¿Cómo cojones han estado? Acabamos de reaccionar, ¿no? Acabamos de escuchar ahí la víctima, ¿no? De Xavi y ahora voy a escuchar la diabla, ¿no? Que me estoy volviendo fanático de este chamaquito, ¿eh? Chacho, que hacía tiempo que no escuchaba un corrido tan duro, ¿eh? La diabla se llama esta canción, vamos a escuchar ahí. Chacho, chacho, señores, antes de continuar con el video, si ustedes escuchan música por Spotify, no se olviden de seguir la playlist que está rompiendo en Spotify ahora. Coreano Loco Mix, donde están los mejores temas del momento, aquí las canciones salen antes y todo, ¿eh? Y estamos rompiendo, somos más de 580 mil personas escuchando la playlist. De verdad que muchísimas gracias por el amor. Así que nada, les voy a dejar el enlace de la playlist de Spotify en la descripción del video y tengan cuidado que hay más de mil playlists pirateadas del coreano loco. Y para que no sigan una playlist equivocada, denle ahí el enlace, ¿ok? Chacho, 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 y que me están, me están explotando los comentarios pidiendo reacciones del Xavi, ¿eh? Eh, cojanlo suave, cojanlo suave, suave, se me están volviendo loquitos, ¿eh? Vamos a darle, vamos a darle, la diabla, a ver. ¡Oh, oh, oh, la guitarra! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¿Cómo es tanto? ¿Cómo pueden tocar la guitarra así? ¡Qué arte! ¡Sólo se vive una vez! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, yo me encanta! Pero me encanta la música de este chamaquito, me encanta, loco. ¡Oh! Estoy todo metido a la canción Guau, pero hay que aplaudir también a los guitarristas Esto es otro nivel Cómo tocan los instrumentos Qué pasada Oh, si te vas conmigo, puro Fendi Cristandior, ¿no? A mí me sobra lana ¡Sí! ¿Qué quieras, mi amor? Mi chula, mi chula Mi chula, mi chula Y si te dejas, verás que ninguno Te va a dar lo que yo te voy a dar ¡Guau, qué arte! ¡Qué arque, puro arte! A partir de hoy Mi cantante favorito de México Este chamaquito, ¿eh? Los corridos de este chamaquito ¡Rompió! Pero el grupo ¡Guau! Pero cómo tocan la guitarra también Hay que darle Hay que darle el mérito también A los de los instrumentos, ¿eh? Y yo sinceramente Tampoco soy súper fanático de los corridos Pero Los dos temas que he escuchado Del Xavi Y de este chamaquito ¡En verdad rompió, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias.